México y Argentina son países que comparten cientos de cosas en común, pero donde más se combinan similitudes es en el tema del fútbol. En cuestión de nivel, México no está a la par, y tampoco está en lo que es la exportación o el trabajo del talento joven, pero sí que es cierto que en cuanto a infraestructura y salarios se les gana por goleada. Sin embargo, hay varias razones por las que México no es lo que es Argentina futbolísticamente hablando, y aquí te las presento. Es indudable que el fútbol en México es el deporte más popular, pero no necesariamente el más exitoso y mucho menos el único. El béisbol, el básquet, el boxeo, la natación, el fútbol americano, entre otros, son disciplinas que roban espectadores, pero más allá de eso, a pesar de que el fútbol es popular como tal, no es una religión en México. Es correcto que no podemos generalizar, porque sí hay muchas personas que lo siguen con intensidad extrema, pero en general el balompié mexicano está muy castigado, y la liga y la selección no ayudan con sus desfiguros habituales. Mientras que en Argentina, la liga no es para nada la menos corrupta, pero allá la pasión es una cosa de locos. ¿Cuántos videos hemos visto de niños, literalmente niños, hablando fluidamente de lo que son los parados tácticos, de nombres de futbolistas, de técnicos y dando opiniones que te quedas como que, ah cabrón. A esa edad, yo me estaba comiendo los mocos. Buenas noches. Lazo no puede jugar más, loco. No rinde de cinco, no rinde de diez, no rinde de seis, ¿de qué mierda rendís? ¡Pum! ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante y te ayale! ¡Aguante y te ayale! Y eso es algo que te brinda la cultura futbolística verdadera, la pasión verdadera. Acá en México, tu equipo pierde, y pues bueno, no pasa que hagas un coraje y después salgas a cenar o a pistear y listo. Allá, perder clásicos o partidos es cosa de insulto nacional, y ese es el efecto que los pibes adquieren desde edades tempranas. ¿A de Romero, Rojo y Polt hoy no jugaron? Y Polt se tiene que ir ya. Chiquito no puede jugar más. Y si Bray en los próximos diez partidos anda mal, hay que buscar ya un reemplazo. ¿Traerías otro arquero? Y capaz que sí, porque Bray todavía es muy chico. Le falta experiencia. Bien. ¿Y Gago te gusta como posible técnico? Sí, la verdad me gusta, pero si me dijeras a mí, yo preferiría traer a Barros Esqueloto. Y le pediría primero que rearme el equipo. ¿Qué sé yo? Guillermo hace un 4-3-3, que busque algún extremo mejor. Los niños crecen con un fervor por el deporte que permea todos los aspectos de la vida. Los clásicos como Boca River trascienden de lo deportivo, movilizan ciudades enteras y definen identidades colectivas. En México también existe pasión, pero el fútbol comparte protagonismo con muchos otros deportes y formas de entretenimiento. Así que sí, el fútbol en México es lo más popular, pero no necesariamente lo más importante. ¿Qué importante es esto de los ídolos, eh? Uno pensaría que no, pero ¿cuántos niños no quieren ser Messi ahora mismo? ¿Cuántos antes que ellos no quisieron ser Maradona, o Kempes, o Atistuta, o Di María, y hasta el Divo Martínez? Y así podemos seguir hasta mañana. Argentina está repleta de ídolos, futbolistas del potrero que salieron a ser cracks mundiales y multimillonarios. Es un sentido de pertenencia con esos ídolos que no se describen, se siente. Mientras que aquí, pues, ¿a quién voltea a ver un niño? ¿A Ego Sánchez, que nadie más que nuestros abuelos vieron en el Madrid, si es que lo vieron? ¿A Shafa Márquez, que hace 15 años se le acabó el gas? ¿Al chichabuelo, que anda dando lástimas? Es increíble lo que este concepto te brinda y es tan sencillo. Si no existen ídolos, pues no hay nadie que quiera seguir los pasos. Caso muy contrario de los argentinos. Parecerá exagerado, o quizás fuera de lugar, pero cuando el seleccionado argentino pierde, hay una crisis que invade al país. Es así, reitero, exagerado o como se quiera ver, eso es lo que pasa. Mientras que en México, es hasta motivo de celebración que la selección pierda. Y acá, siempre se dice, empezando por el brillante periodismo, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pues bueno, allá es lo más importante de todo. Y ya vemos que si las cosas se enfocan bien, pues ahí tienes el resultado evidente. En Argentina, la presión para ganar es inmensa, tanto en el ámbito local como en el internacional. Los futbolistas crecen con una exigencia por parte de los aficionados y la prensa que moldea su carácter competitivo desde jóvenes. Mientras que aquí, en nuestro país, si bien es cierto que existe algo de presión, no es tan intensa ni tan determinante en el desarrollo de los futbolistas. Los mexicanos se quedan aquí a la normalidad y por ello nadie los presiona y nadie los idolatra. Y está bien, pero luego no pidamos ser como las potencias. En resumen, la superioridad cultural de Argentina en el fútbol contra México tiene que ver cómo el deporte está profundamente arraigado en la identidad nacional, en la formación de talento y también en la narrativa social. Argentina vive el fútbol de una manera más intensa y con una mayor expectativa de éxito que lo que se hace aquí en México. Y eso ya es un hecho innegable. Pero pues, hasta aquí la dejamos señores. Como siempre, coméntame qué opinas de todo esto. ¿Crees que estas razones son por las que ellos están tan avanzados? ¿O crees que hay otras que no mencioné? Como siempre, muchas gracias por verlo. Comenta lo que opinas al respecto y te veo en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.